¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos preparándoles esto con todo el cariño para todos ustedes, sabiendo que los tiempos no nos permiten estar presencialmente con todos ustedes. Les dejamos esto con todo el cariño, deseándoles felices fiestas, que se la pasen de lo mejor y esperando vengan mejores tiempos. Grupo agresivo para todos ustedes. Dice... Ya va llegando diciembre y sus posadas, se va acercando ya también la Navidad. El año nuevo me traerá nuevas tristezas y por tu ausencia lloraré en mi soledad. Si ya te encuentras brindando en tu alegría, algún recuerdo de mi amor te llegará. Tal vez evoques el calor de mis caricias, con tu copa al terminar me olvidarás. Si con los meses y los años tú no vuelves, y si una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí. Y si cansada de la vida a mí regresas, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están. Si con los meses y los años tú no vuelves, Y si una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí. Y si cansada de la vida a mí regresas, y si el destino no te da felicidad, Habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!